Oferta de Cascendenta en excelente estado, sobre 350 metros cuadrados de terreno. Cuenta con tres departamentos independientes, a la altura del kilómetro 3 y medio de la avenida Capitán Víctor Ustaris, cerca avenidas y colegios. Cada departamento cuenta con dos dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con garaje techado para tres vehículos, patio amplio con fuente de agua, jardín con árboles frutales. Parrillero techado con Misun, además departamento auxiliar. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 170 mil dólares, ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario.